Hola, ¿qué tal? Seguimos con Age of Empires 2. Ya tenemos más o menos un ejército consolidado, así que llega el momento para pasar de pasar al ataque. Nuestro primer objetivo es el campamento rojo, a intentar matar el Khan Mongol que tiene a esta población sometida y a ver si así los conseguimos convertir en nuestros aliados. Así que vamos a empezar a mover las tropas. Bueno, parece que nos vamos a encontrar con algunos problemas, así de entrada, pero a ver si podemos empezar a desplazar a nuestros soldados. Venga, todos hacia aquí. Su campamento está cerca. ¡Vamos! 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 Mientras le atacamos, pues nuestra ciudad no peligrará. Vale, vamos a ver. Hay aquí un castillo tocapelotas, pero no vamos a destruirlo. Lo que quiero es matar al Khan Mongol. A ver si lo encontramos. ¿Dónde estás, Monchulito? Ya está, ya está. Vale, venga, venga, venga. Todos a por dentro. No, idiotas. Por el Púrcura. Hola, pero se lo hemos matado ¿Por qué no son amigos míos? A lo mejor es que hay que matarlos a todos Vale, vale, pues vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a retroceder O sea, me refiero a que a lo mejor hay que matar a todos los Púrcuras A todos los Canes Sí, Canes, lo he dicho bien Porque por aquí no hay ninguno más Qué mala puntería que tienen los ojos A ver, hostigadores encargados de estos pesados Es que a lo mejor es eso A lo mejor tenemos que matar los otros que haya por aquí Y entonces se liberarán los dos Pero no sé, yo pensaba que era Matas al que está aquí Y te ganas a los rojos Matas al otro Y tendrás los... Al otro jugador Vale, pues a esto se ha quedado reducida nuestra... Nuestra fuerza Pero no está mal Hemos matado a uno Y con el jugador verde Pues la cosa va a ser un poco más complicado Pero bueno Yo creo que usando las armas de asedio Ah, bien, perfecto Nos llegan Nuevos reclutas Bueno, quiero decir Nos han venido nuevos recursos Con lo cual podemos reclutar Nuevas... Nuevos personajes Bueno, nuevos personajes Y estoy pensando que tengo mucha piedra No sé si venderla O... Los dos aldeanos están aquí, ¿no? No sé No sé si venderla O empezar a poner Protecciones fuera de la ciudad Para... Para, bueno Tener más ventaja territorial El problema es que enviar a los aldeanos Fuera de la ciudad Es casi un chupir Ya, rey Que着ando Nos vemos Montaje Cuervar Pin Falta El camino Ay Garaca La Escrita Más V Y Tener Vale, pues ahora que el jugador verde nos ha enviado una horta, vamos a ir a su puesto. A ver si podemos... El único problema es que no sé si enviar las máquinas de guerra, porque cargarnos la puerta va a ser fácil. Y el castillo, no sé si merece la pena que nos lo carguemos. Siempre hay que derrotemos a los canes. Vale, tenemos aquí uno de los canes. Venga, vamos a por él. Que no sé si habrá otro. Sí, aquí hay otro. Vale, perfecto. Pues vosotros se puede estar. Pues no es tan resistente, la verdad. En serio, que ya me he cargado todos los canes, ¿no? ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me sale esto? Ah, aquí hay otro, aquí hay otro. Vale, dime que ahora sí. Vale, menos mal. Y esto, ¿por qué no se me quita? Ahora ya estamos, ¿no? ¿Somos aliados? Vale, perfecto. Eso es lo que yo quería ver. Y ahora sí, ya podemos empezar. ¡Guau! Se me ha desbloqueado todo el mapa gracias a la vista a mis aliados. Vale. Vale. La tienda es esto de aquí, lo que tenemos que destrozar. Vale, a ver, vamos a volver al campamento. A reagrupar fuerzas. Eh, ¿qué tenemos? Esto por aquí. ¿Hola? ¿Por qué no me ha salido esto? Vale, parece que los amarillos están enrapitados. Al haber matado a sus canes. Y vale, parece que se van a liar o se van a cebar contra nuestros aliados, pero... Vale, convendría... Convendría atacar estas dos posiciones avanzadas primero y después... En principio tendríamos vía libre. Y aquí está Nogai-Kan. Pero Nogai, no sé si hay que matarlo. ¿Hola? Los rojos siguen siendo enemigos nuestros. Ah, porque debe faltar alguno de los rojos. Vale, vale, vale. Me he cargado a los verdes. Si los verdes se han aliado conmigo... A ver... Pues, ¿dónde está el que falta? No sé, o yo he sido muy ciego al venir aquí o... O aquí no había... No había nadie más. Vale, pues... Tenemos que seguir pendientes del jugador rojo. No sé, tío. No sé, tío. Yo no veo nadie, tío. No sé, tío. No veo nadie, tío. Tío. No sé, tío. 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 No sé, pero yo no veo a ninguno. A ver, de momento vamos a concentrarnos en reparar nuestras fuerzas. Guau, los mongoles, como han arrasado con esto. Pero bueno, al menos así que se desgasten. Este jugador verde que deje de molestarnos. Pero en serio, estoy indignado con el jugador rojo. Yo no he visto... A ver qué hay por aquí, este espía. No sé si hay lo de los espías. No. En esta partida no existe lo de los espías. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, seguimos teniendo mucha piedra. A ver, creo que voy a vender. Y voy a hacer una ronda de hostigadores. Que te dan mucho por muy poco. Y voy a hacer un truco. No, 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 no. Y voy a hacer un truco. Que te dano. No, 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 no. Y voy a hacer un truco. a ver si encontramos al canelo este guagua nos están aquí atacando fuerte vamos da la cara ¿dónde estás? pero es que aquí no hay nadie tío ¿dónde está el can que falta? si no a ver me vengo con los lanzapiedras me vengo con los lanzapiedras y arraso al campamento y a tomar por sal y a ver si no te falta me mataron es que no estás es que no estás ya, es que no estás 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 para qué pensáis salir o ¡Ah, mierda! A ver si no nos ven. Vale, perfecto. Se quedan distraídos con con nuestra ciudad. Así que a ver si podemos llevar todo esto hasta aquí. Bueno, si no sale así de primeras, arrasaremos el campamento rojo y fuera. A ver, por aquí no hay peligro, ¿no? No, no hay peligro. ¡Guau, guau! Menudo, menudo pedazo de ejercito que se había montado aquí el gelera. Venga, lanza piedras para hoy. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Vale, pues ya sabemos lo que toca Nuevos lanzapiedras Por aquí Toda esta gente Por aquí Lo mismo Vale, los comanos han renunciado Pero la verdad es que no sé dónde coño Estaba el Khan Ese de las narices Y yo quería liberarlo Los comanos nunca traen Nada bueno, los comanos Esto es por otro juego En referencia a otro juego Que lo veremos Más adelante Que los comanos son nuestros enemigos Bueno, me parece que el jugador verde También ha pasado por vida Así que, a ver Vamos a replegarnos Y ya solo tenemos que estar pendientes Después de los mongres Que bueno, pasar de De 3 a 1 Pues es una gran Una de todo el mundo Que se repliegue aquí Y... Me parece que me harán falta Mongres Me he quedado sin Pero ahora tenemos que esperar A que nos den más recursos Tú Ven aquí también A lo mejor él No Estaba pensando que el último Khan No sea Novai Khan Pero me parece que no No tiene No tendría mucho sentido Que fuera Que fuera el último Que tenemos que derrotar O sea, que es el último Que tenemos que derrotar Seguro Pero me refiero Al último a derrotar Para liberar este pueblo Pero bueno En fin Los kumanos Ya han pasado mejor vida A ver Estos lanzapiedras Que se vengan aquí Los vamos Los vamos a reparar No estamos para tirar el dinero Así que Yo creo que teniendo La cantidad de lanzapiedras Que tenemos Eso es lo que quería yo ver Buenos dineritos Que vengan aquí Y vamos con una ronda De custigadores Y algunos lanzapiedras más Vale, tártaros también Se han ido a tomar por saco Y bueno Ahora lo único que queda Es Creo yo Va a ser un poco Una guerra de desgaste Contra los mongoles Pero Es lo que he dicho Pasar de luchar contra tres A pasar A luchar contra uno solo Pues es una gran mejora Mejora Vale, ya tenemos los lanzapiedras aquí Vamos a sacar una aldeana Que empiece a reparar Remontnizo Bueno, estos lanzapiedras Estaban en la mierda También habría que reparar esto Ahora sí que puedo Sacar al aldeano por fuera Porque los mongoles Solo me van a atacar Desde este flanco A priori Que empiece a reparar Es que menuda Menuda defensa Que hemos montado aquí Bueno, es que es la única manera Si no Dejadle sitio Y además la población También nos está creciendo A un ritmo muy bueno Por lo tanto Lo tenemos todo Para este Uno contra uno Con Nogai Kang Vienen aquí ya tocados De hecho Estos dos arqueros De aquí Pueden venirse a esta torre Que tendrán más Más alcance Que nos falta de unidades Voy a sacar de estos Y Voy a ir con más A lavar de dos A ver A ver Salir de aquí Paso Paso Pues Hemos alcanzado El límite de población Cosa que parecía Bastante difícil En esta partida En la que los recursos Nos vienen De cuanto en cuanto A ver Aldeana Joder No se puede ser Más tonto Tío A ver Aldeana De los cojones Ven aquí Y repárame esto Si si Podéis intentar Lo que queráis Pero No vais a pasar No vais a pasar Me encanta Como apaliza Ok Pensé que estaba tocada esta torre Bueno No es torre Es Ahora Esto ya tiene Mejor aspecto Vale Encima nos dan Paguita Bueno Seguen enviando Kamikazes Eso es bueno Para mí Vale Vamos con el siguiente Bueno Ahora Mucho más tranquilo Después de De todo el sufrimiento Que han sido Esa resistencia En la ciudad Así que Podemos tomárnoslo Ya con calma De hecho Es lo que estoy haciendo Estoy reparando Mis murallas Porque cuando empiece El ataque Contra los mongoles No quiero que haya Ninguna sorpresa Que nadie se me cuele Por retaguardia Y para ello Pues Tenemos que reparar Todos nuestros muros Que han aguantado Lo que no está escrito Se han portado Muy bien Vale Ellos siguen Intentándolo Pero Como no me vengan Con algo Mejor Se van a quedar Parados Aquí en la puerta Vale Nos falta Este muro Y en principio Bueno Esto es Si es cierto Que están Nada Tocados Un poco Pero 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 Poca cosa Ya veo Que aquí También hay Un muro Algo Tocado De hecho No sé Si tengo Voy a avanzar Este Que a lo mejor Nos puede venir Bien Por aquí Ya lo tengo Todo Por aquí Vamos a darle A la dactilería Bueno Es que todo esto No voy a usarlo Así que no tiene Inmildiana Vamos a reparar Este muro La enviaré De vuelta Al castillo Bien Más recursos De hecho Ahora me gastaré Los recursos Porque Aunque estoy Al límite De población Voy a empezar A reclutar Gente otra vez Porque como esto Tiene pinta De que va a ser Una guerra De desgaste Contra Contra los mongoles Pues que ya tengamos Listo La siguiente La siguiente Tanda De Unidades Vale La aldeana Ya está Que se venga aquí Y lo dicho Vamos a empezar A reclutar Y por el momento Esto va a ser todo Porque Hombre Podría vender La piedra Y comprar Más recursos Pero Creo que De momento No hace falta Además Ellos también Están jodidos De recursos Porque no Dejan de enviar Usares Y su unidad Especial Es decir No tienen Ya para armas De asedio Lo cual Es un buen Indicativo Por lo tanto Nosotros Vamos a dejar La partida Aquí Y yo creo Que ya lo tenemos Bastante Bien Para atacar A las hordas Mongolas Si que Me espero Que no será Un paseo Es decir Que no será Llegar Y empezar A arrasar Como si no hubiera Mañana Yo creo que Vamos a necesitar Como dos o tres Oleadas De empuje Hasta llegar A nuestro objetivo Que es Destruir la tienda De Nogai Pero yo creo Que ya en el próximo Vídeo A priori Deberíamos Poder Realizarlo Y acabar Esta campaña Que bueno Se está haciendo Un poco larga Pero está siendo Bastante divertida En fin Espero que A vosotros También os esté Resultando divertido Lo dejamos aquí Y yo creo Que ya la acabamos En el siguiente Hasta pronto